Buenos días, aquí voy saliendo de rompeolas de la bahía como todo el tiempo y se preguntarán por qué no traigo vela, porque tengo el viento en contra, cosa muy rara. A esta hora el viento nunca sopla del oeste, directamente del mar, pero así, así es, tengo viento del mar, así que hay que remar bastante para ver dónde me acabo. La marea está bajísima, es un punto muy bajo, se va a poner bueno cuando ya empiece a subir, si es que logro salir, vamos a ver. Vengo con el mar muy picado, a olas de medio metro, cada 8 segundos y creo que va a bajar, a subir la frecuencia a cada 5 segundos, el viento, el viento tampoco coopera, está soplando del oeste, directamente, lo cual es muy raro, así que, no lo oeste vaya. Yo creo que voy a, voy a recorrer los canales de la marina, acá interno, hace mucho que lo voy para allá, porque este oleaje, según el pronóstico, no va a bajar, sino que va a seguir subiendo. Bueno, y aquí mientras empezaba a comerme mi lonche, me traje unos, una rica torta, no hay donde poner la cámara, la voy a poner acá atrás. Ya pico algo. De este lado, con uno de los señuelos caseros que yo hago, voy a atacarlo pronto, voy a cambiarlo de mi lado izquierdo para que me ayude a corregir rumbo. Aquí está, aquí nada más, una cabrilla, harinera, ya se me cayó mi torta allá, con unas 3 de estas, yo ya completo mi sashimi. Ese es un señuelo de madera, hecho en casa, hay hielo, vamos a ver si me trae otra. Como les digo, la pesca hoy va a hacerse en el interior, en los canales de aquí de la marina. Como este señuelo, ojalá para la izquierda, lo traigo acá. Voy a tratar de recorrer mi torta, que es lo que estaba haciendo, dejándome llevar por el viento. Pescando aquí en los canales, yo creo que voy a tocar la vela, que me deje lidiar con el pez. Ya venía manejándome muy bien. A ver, creo que es la misma caña. Y esta vez se siente un poco más grande. Definitivo, si es un pez más grande, ojalá que sea una curvina. Ahí lo traigo. Vamos a ver. Hace rato que no me ponía a pescar aquí lo que es adentro del canal, y miren, sí, sí hay peces. Y de buen pelo. ¡Ándale! Es una curvina. Una hermosa curvina aquí. Déjense las presumo. Qué chiste tiene pescar si no lo va uno a presumir. Ahí está el señuelo con el que cayó. De estos hechos en casa. Y la bocota de esta sabrosa curvina. Para hacer un sashimi. Estoy acercándome a la... A la orilla, así que tengo que remar inmediatamente para... Para no golpear la roca. Porque recuerden que este talla que está hecho con madera de tripla y de un cuarto. Aquí seguimos. Aquí voy otra vez por el canal. Ahora sí rumbo... Allí hay una marina interior. Ahora ya voy a dirigirme. Como les digo, el único riesgo es que aquí pasan las bancas. Las lanchas de los pescadores. Generalmente a toda máquina. Por eso hay que estar bien listo para hacerse a un lado cuando venga una pancha. A ver si pica alguna otra curvina. Tenemos un grupo de gaviotas blancas y pelícanos. Sobre todo las gaviotas aprovechándose de los pequeños moluscos que exhibe la marea baja. Ahí están sacándolo de sus ponchitas y órale. Y seguimos para allá. Ya voy a la mitad del... De los canales estos. Creo que unos 200 metros allá adelante va a estar la marina. Ya... Para esta hora ya se fueron las pangas. Así que ya no más tranqui. Voy a seguir. Y así se combina la fuerza A que logra capturar la vela. Con el remo del mismo lado. Para remar contra el viento. El remo entonces más bien corrige dirección. Anula las fuerzas que van de este a este. Y deje solamente las que van hacia el sur. Aquí sería perfecto para que picara otra de las curvinas que andan aquí. Ahí voy a dejarme. Ojo. No quisiera pensar que esto es lo que pienso. Un enorme garza. Comiendo ahí. Y otras dos más chicas. Esos son ibis. Machos. Aquí andan. No lo es cierto. No son ibis. Voy de regreso. Con el viento no completamente a favor. Pero sí perpendicular a mi dirección. Lo cual es. Pues sí. Puedo decir que está a favor. Se favorece para que vaya yo. Ya de regreso a mi carro. La curvina aquí viene pataleando. Muy grandota. Creo que es mi récord. Hasta ahorita. Lo cual está excelente. Y aquí van con los canales ya de regreso. A ver si pica mejor. Pero ya sería un bonus. Para el día de hoy. En flor. Tiene esas. Las flores que le llamamos borreguitos aquí. Ya pronto va a dar sus vainas. Que tantos animales les gusta. Incluso la gente. Hay lugares donde hacen tortillas. Con la masilla. Que dan las vainas. Muy dulce por supuesto. Y todos los mezquites están en flor. Hay otras especies. Este es un pino sabino. Que el agua salada no lo deja prosperar. Si estuviera un poco más lejos. Ocupan muy poca agua. Estuviera mayor. Más grande. Y ahí vamos. En estos canales de la Marina de Bacochubampo. Y hoy nos regalaron una. Una sabrosa. Todavía se ve actividad de peces. Acá a mi izquierda. Acá esta es la parte más profunda del canal. Y mientras aquí voy. Lento pero seguro. Allá está en la. La comunidad de pelícanos y gaviotas. Comiendo caracostas. Relampado. No.